¡Gloria! Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste, hoy puedo vivir, de nuevo nacer ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre cantaré Venciste al mundo pecador, con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? Gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Ya la veré Gracias por ver el video